La saca por el sector derecho de la gente de Flaco Fernández, que bien salió la Argentina, atención con esto, se viene Rodrigo Palacio, viene con pelota dominada, le va a dar, le dio el arco, el arquero dio rebote, va Palacio, tiene el gol, penal, 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 sí señor, penal, penal para la Argentina, que el arquero le hizo a Rodrigo Palacio y para tarjeta también, porque iba el gol Rodrigo Palacio, lo volteó el arquero, le pegó un zapatazo tremendo, el remate creo que fue del Kun Agüero, la pelota dio en las manos, en los guantes, del arquero ecuatoriano Domínguez, que dio rebote, le está reclamando Mascherano, que es para tarjeta, porque fue tremenda la falta, para mí es para tarjeta y tiene razón, el remate de Angelito Di María fue de zurda, la pelota dio en las guantes de Domínguez, dio rebote, fue Palacio, para mí es para roja te digo, o para amarilla al menos, el penal lo volteó Rodrigo Palacio, hay penal para la Argentina, el Kun Agüero para pegarle, hay penal, penal para el equipo argentino, atención, en el arranque mismo, 3 minutos de juego, hay penal para la Argentina, el Kun para pegarle carrera, está en la medida lugar del área, el Kun para entrarle, penal para el equipo argentino, va el Kun Agüero para convertir, penal que le hizo el arquero a Rodrigo Palacio, hay el Kun Agüero, correrá el Kun Agüero, va el Kun Agüero, va el Kun Agüero, va el Kun, le dio L ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! El cuna bueno corrió la pelota, le dio con la parte interna del botín diestro. Abajo a la derecha del arquero Domínguez, que fue al palo izquierdo. Y la Argentina en 3 minutos de juego, de este primer tiempo, en la altura de Quito. La Argentina de penal con el cuna bueno. Se pone arriba en el partido 1, Argentina sin Ecuador. A Ecuador se le cayó la estantería táctica. ¿Sabe por qué? Jugando en este tipo de escenario, ellos tratan de mover la pelota media hora para que el rival pierda oxígeno y después empezar a presionar. Este gol cambia todo libreto para el equipo local. Muy pero muy rápido, Montero que juega bien abierto como un guin izquierdo. Vendrá al centro, le escapó primero a Perú y después a Vanega y luego lo terminaron cometiendo falta. Es un giro libre desde la izquierda de riesgo, de mucho peligro. A buscar Caicedo de cabeza. Atención, va a buscar de cabeza el seleccionado ecuatoriano. Vendrá al centro. Atención, vino del centro, no salió el arquero, gol. Gol, segundo Castillo. El número 14, segundo Castillo de cabeza solito. Casi que debajo del arco mismo no salió Romero. En el centro desde la izquierda empata Ecuador. En 16 minutos de juego de este primer tiempo. Gol de Ecuador, Castillo lo hizo de cabeza. Empata Ecuador en el partido ahora. La cosa está 1 a 1, Tano. Perfecto el relator. Si usted lo escuchó a la daga, dijo, viene el centro, no salió el arquero. Pelota en el área chica, entre palo y palo. Es el arquero, se quedó atornillado, Castillo sin problemas.